¡Suscríbete al canal! 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 Os aviso que hay una carrera, creo que es el campeonato desde el Anker, cuando se descargó marchas, esa no va a entrar al canal, como la actividad de los dos ateriores, espero que haya sido, no va a entrar al canal, que aquí producimos el contenido, es el que descargó, no me gusta, pero esto es un costón, es correcto, un caso, acaban se tomando mucho la CPU, es la última vuelta para comprar, como para vender, el verde, el verde ahí es mi intención, está mucho verde, vamos a estar aquí abajo en un corredor, el verde, zona de estos puertos, otra vez por la Llega, el Maxlaren que nos frenan, muy mucho el agua, en realidad, en un sensor avisa, elitely marco del brillo, acaso hay otra programa suave, el pulpo del interior lo visto , ya estamos hitos, ya acaba de venir un poco depuisitos unos segundos, therefore estamos hitos ¿Vale? tomé un fogete, tengo mucha fuerza, ya Dorero, vela, menja, macam primera vez, me siento, gira tras gira, y otro gano El alfotero en este momento ya estamos en la parte de la esquina de McClaren tenemos que para el LCC un poco rápido y estamos en la parte de la esquina el pecho sigue fijándonos el pecho nuestro el pecho es para la parte de fuera y el alfotero en este uno también ya estamos en un segundo el giraura en esta provincia con la lluvia nos vamos a ir por la pista es parte de la que no nos llegan nos ha empezado por aquí y nos ha empezado por aquí nos empezamos a ir por aquí nos empezamos a ir por aquí y nos tocamos los dos nos hemos tocado y ya estábamos el día y ya estábamos el pecho y ya estábamos estos son los gorros y ya estábamos pero bueno así es la vida así es la vida y estamos otra vez cruzadas en la rueda rápida un segundito y ya estábamos y ya estábamos y ya estábamos en la parte de atrás en esta carrera sí que se puede un pedo de una competición de mojada ahí perdón bien pero no se puede llevarlo y ya estábamos en otras carreras que sigue que está emitido cuando llueve pues es que se puede meterlos los de seco y otra vez levanta la valla y ya estábamos ya estábamos dentro del cockpit, dentro del interior del Ferrari. Ahora, pegamos un pernazo porque por eso si no, no la pasamos. Y aun así todavía nos vamos fuera de la pista, y otra de fuera. Pero bueno, ya quedan dos curas para la final de la carrera, el cual se acerca rápidamente. Uy, que trabamos, que trabamos. Bueno, se ha sido un láctus por la cuestión de volver ahí al equipo, adiós. Bueno, ahora vamos a esperar a que entren el resto de competidores, los cuales parece que alguno se quiera que va. Contras Puyagura, el M4C, el Sonda. La masada es una acaba quedando el segundo. Si me gusta, me pongo el M4C. Percedor de B2C en arbre como el Sia,. así que ahí está dejando hacer el vídeo entre vipers faltan dos botes el selby y el zeta z500 del 2013 con vipers bueno ya entra el selby por cual ya solo falta el zeta por entrar en meta bueno ahí entra el zeta se acabó para todos la carrera nueva victoria que se suma el casillero a ver que pasa por aquí lo que tarda en cargar el carrito de los títulos parece que es 5 puntos el tipo de final son las primeras competencias las fichas de freno y los dorsales en los coches yo los he incorporado porque me gusta más que va a partir de copa ahí estamos bueno nos vamos casi a los 10 millones de créditos 3 estrellitas que tenemos para nuestro marcador personal nos vamos de maestro de la lluvia y que salga en los últimos puertos y al final hemos jugado los primeros como tiene que ser los primeros hay que ganar siempre hay que ganar bueno mañana jueves nos vemos ya listos de lluvia nos vemos ya con el campeonato de coches de sueños seguramente nos vayamos al circuito este de gran turismo de Infer así que un me gustos favoritos me acaba el vídeo que está pasando me gustos favoritos comentadlo, compartidlo y suscribiros si no lo estáis ahí veis el cappering un saludo hasta mañana espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana adiós hasta la vez